¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo estás? Quiero preguntarte, mira, tú tienes muchos años, ¿para qué necesitas una mujer que puede ser tu hija? Ángela, mucho gusto en conocerte. Yo creo que la edad se lleva en la mente y que uno está propuesto para lo que en un momento dado lo motiva. Y eso es muy importante en la gente porque la diferencia entre parejas es solo y únicamente mental. Entonces, si tú me conoces y nos damos la oportunidad de conocernos, creo que vamos a ser muy buenas migas. Ok, Dimitri. Sí, bueno, por cierto, mis abuelos son de Ucrania y yo no soy intenso, pero vamos a una cosa. Si sales con Ángela y ella te dice que no puedes tener amigas, que eres solo para ella, ¿aceptarías? Claro, yo aceptaría porque creo conocer a Ángela, yo creo conocer a Ángela porque ella es una mujer muy intensa que necesita que alguien… Bueno, me refiero a intensa, a que sea pasional, ¿sí? ¿No le gusta que le digan intensa? Perdón, o sea, esa palabra la cambio y sería pasional porque yo soy pasional y yo soy una persona que cuando me doy a una persona, esa es la única que me doy. Por eso sería fácil contestar lo que tú me estás preguntando. Ah, quiero preguntar una más pregunta. Mira, yo busco un hombre para hacer familia, para tener hijos, pero yo no pienso que tú puedes tener hijos conmigo por tu edad. ¿Por qué no, Ángela? No. Imagina, si vamos a tener un hijo y en 20 años tú vas a morir, perdóname. Oye, Ángela, ya lo estás matando y apenas viene a un portal con toda la ilusión de irse a una cita contigo. Alba. Bueno, la pregunta es para el flechado. Ángela es algo caliente, bueno, así lo ha expresado. ¿Usted cree que tiene la energía suficiente para complacerla? Bueno, yo creo que a las pruebas me remito y que eso no es cuestión de tener, como dice Ángela y lo dice bien, porque estamos acostumbrados a pensar que ciertas personas a cierta edad ya no sirven para ciertas cosas, pero de repente en 20 años ya sea que yo pueda morirme o que Ángela también se pueda morir. ¿Por qué no pensamos en el amor, en lo positivo, en vivir el día a día? Lupita. A ver, Jesús y Ángela, todavía no se conocen. Perdón, flechado. Todavía no se conocen y ya se están matando. ¿Cómo es eso? Hola, la cosa, ¿por qué viniste por una mujer chica y no por una mamá mayor? ¡Ay! Lupita se está apuntando. Lupita se está apuntando. No, no me refiero por mí. Si no, o sea, ¿por qué no pensar en alguien más grande? Bueno, mira, te voy a contestar rápidamente. A mí Ángela es mi tipo de mujer, o sea, a mí me gustó muchísimo Ángela. Y casualmente la semana pasada en un programa cultural vi un programa que decía la diferencia entre parejas, con especialistas, y todos concluyeron que realmente ese problema está en la mente. Ok, en el público pregunta. Hola, mi nombre es Anaí, esta pregunta es para Ángela. Bueno, Ángela, todos los mexicanos son muy guapos. ¿Qué es lo que más te gusta de los mexicanos? Ángela. ¿Sabes qué? En Ucrania pensamos que todos los latinos tienen un sangre muy caliente. Y yo pienso que este me gusta. Sí. ¿Y eso te gusta de los mexicanos? Sí, sí. Ok, vamos a levantar este portal. Está subiendo la temperatura aquí en Enamorándonos. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Nuestro flechado viene muy nervioso, pero con toda la actitud de conquistar a Ángela. Esperemos que Ángela se dé la oportunidad. Juan Carlos Acosta. Ángela, no sabemos cuándo muere una persona. Hace poco vi un reportaje de que están entrevistando a una mujer de 127 años en Veracruz. 127 años. Y lúcida la persona totalmente. Otra cosa, muchos de mis pacientes arriba de 70 años tienen una vida sexual completamente plena y algunos de ellos tienen hijos también. Así que eso sí es posible. Por el contrario, Julio, sí quiero decirte que definitivamente esta relación no pudiera funcionar por la diferencia de edad, porque creo firmemente y desde mis especialidades te lo digo, que una pareja llevándose más de 30 años no funciona. Viri. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Bueno, hay que buscar la claridad mental, ¿vale? Buscar mucho los objetivos. Te voy a dar tu obsequio, por favor, Ángela. El Arcángel Miguel para ti. Gracias. Bendiciones. Julio, ¿querías comentar algo, Julio? Sí, yo quería comentar que en relación a lo que me estás diciendo, que tienes razón, yo, mi última relación que fue hace cuatro meses, fue con una muchacha que tenía 34 años. O sea, un año más de Ángela. Y la verdad, si ya no estamos juntos es porque ella tuvo que hacer trabajos donde le impedían ya que nos viéramos. Entonces, nosotros decidimos maduramente el mejor separarnos. Miriam, bueno, yo puedo decirles que en relación a lo que nosotros podemos ver como reacciones en el rostro cuando conocemos a alguien, Julio, sí quiero decirte que la reacción de Ángela no fue muy positiva. De hecho, mientras tú hablas, te ve de reojo y esa es una forma de alejarse un poco de la persona. Yo veo en su rostro que no eres el tipo de persona que a ella le gusta. Por favor, ayúdame a decir si es que me equivoco, Ángela. Ángela, ¿quieres una cita con Julio? Mira, de verdad... ¡Cita! ¡Cita! Es lo que tú quieras, Ángela. Mira, de verdad eres poquito viejo para mí, pero si quieres una cita con Lupi... No, Ángela, lo estás bateando. No, conmigo, conmigo. Bueno. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Sí! ¡Bateado! Bueno, Ángela es muy directa y muy honesta. Lupita, ¿no es como de este target? No, ¿verdad? Pues yo no sé qué quiera Lupita. No, creo que Lupita dice que no. Está de cita, Lupita. Está de cita y ahorita no. Ahorita no, muchas gracias. Bueno, vamos mi querido Julio, el intento se hizo. Gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!